Hoy vamos a ver un paso a paso de cómo invertir en criptomonedas de una manera sencilla. Para esto lo primero es entender qué es el trading de criptomonedas. Hacer trading de criptomonedas implica comprar, vender e intercambiar criptoactivos. Trading viene de la palabra trade, que significa intercambiar. El objetivo principal es obtener ganancias a partir de las fluctuaciones de precio de estos activos. Es el clásico comprar barato y vender caro, o invertido si es que invertimos a la baja. Estamos utilizando estos activos digitales para ganar dinero. Te pongo un ejemplo simple. Compro una cripto en 10 y la vendo a 12. Me gané 2, es decir, obtuve un 20% de rentabilidad. Eso es trading. ¿Por qué es interesante el trading con criptomonedas? A diferencia de los mercados bursátiles tradicionales, los mercados de criptomonedas funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Lo que permite a cualquier persona participar en cualquier momento. Además, las criptomonedas se pueden negociar desde cualquier parte del mundo, lo que las hacen accesibles a una audiencia global sin necesidad de intermediarios. El comercio de criptomonedas tiene barreras de entrada mucho más bajas en comparación con las inversiones tradicionales, lo que le permite que cualquier persona que tenga un mínimo capital pueda invertir. Las criptomonedas son conocidas por su volatilidad en el precio, lo que puede generar también oportunidades de ganancias significativas en un muy corto periodo de tiempo. Pero las criptomonedas también tienen algo muy interesante, y es que no solamente existen criptos variables, sino que también existen criptos estables. Es decir, criptomonedas que replican otro activo y que, por ejemplo, pueden mantener un precio relativo. Esto hace que las criptomonedas sean un excelente activo independientemente del tipo de inversor que seas. ¿Cómo puedo hacer trading con criptomonedas? Esto es muy sencillo. Veamos cómo se hace paso a paso. Paso número 1. Registro. En la descripción te dejo un link directo para que te registres en un exchange que te permite comprar criptomonedas. En este caso estoy utilizando YouHodler. Te vas a la parte de arriba a la derecha, haces clic en registrarte y cargas tus datos básicos. Con eso ya tenés una cuenta en un exchange seguro para hacer trading. Paso número 2. Depósito. Como toda inversión necesitamos dinero, así que tenemos que depositar. Para esto nos vamos a la parte de portafolio y ahí elegimos cómo queremos depositar. Lo podemos hacer con dinero fiat, criptos estables o variables e incluso podemos utilizar un mix de ambas. Como es tu primera vez con criptos, seguro tu opción más interesante sea la de dinero fiat. Elegimos la moneda y hacemos clic en depositar. Ahí nos van a salir las opciones de depósito que son por transferencia o con tarjeta. Paso número 3. Seleccionar la cripto. Para esto nos vamos al apartado multihod, que es lo que vamos a usar para operar. Y elegimos una de las criptomonedas que hay en el panel. Como es tu primera vez, lo mejor es que uses Bitcoin, ya que es la mejor cripto del mercado en términos de capitalización y de aceptación. Digamos que es la más segura en términos de fundamentales. Podés empezar con esa. Paso número 4. Analizar. Elegida la cripto, tenemos que pensar qué estrategia vamos a utilizar de inversión analizando el gráfico. Como es tu primera vez, la mejor opción es apuntar a un mercado alcista, por lo que el botón de comprar va a ser tu mejor amigo. Cuando compramos, estamos ganando cuando el mercado sube, es decir, cuando el precio comienza a subir. Además, tenemos que analizar el gráfico para determinar cuándo vamos a comprar. Una estrategia simple que podemos usar y en la cual deberías profundizar tus estudios es la de Bollinger Bands. Podemos comprar cuando el precio toque la banda inferior y vender cuando toque la banda superior. Lo ideal es no invertir más del 2% de tu capital por operación. Y lo mejor es empezar con un 1% de tu capital por operación. Paso número 5. Cargar los datos. Ponemos el monto que vamos a invertir. Luego el apalancamiento, que te recomiendo que sea solamente de un 2x al principio porque es tu primera vez. Y al final ponemos nuestro stop loss sí o sí para evitar pérdidas innecesarias. Lo mejor es poner el stop loss pensando en una relación riesgo-beneficio 2 a 1. Es decir, si esperamos ganar un 5%, el stop loss debería estar en un 2,5%. Arriesgamos un 2,5% para obtener un 5%. Definí qué ganancias estás buscando y dividí ese número por 2 para poner el stop loss. Esto es también una forma de tener un indicio de que si realmente estás dispuesto o no a tolerar esas pérdidas. Es decir, si cuando pones una ganancia de un 5% te da que el stop loss tiene que estar en un 2,5%, tenés que analizar si ese 2,5% es tolerable según tu perfil de inversor. Paso 6. Ejecutar. Con todo cargado y habiendo verificado absolutamente todo, podemos lanzar la operación. Esto me lleva a un punto muy importante. La gestión del riesgo. Voy a sonar un poco repetitivo, pero quiero que te quede bien claro. La naturaleza volátil de los mercados de criptomonedas puede generar ganancias significativas, pero también puede generar riesgos sustanciales. La gestión del riesgo es el proceso de identificar, evaluar y controlar las posibles pérdidas en las distintas actividades que vayamos haciendo con las criptos. Durante la parte práctica te comenté distintos tips para mantener una adecuada gestión del riesgo que voy a repetirte para que queden bien claros. Número 1. Establecer stop loss. Una orden stop loss es una orden automática para vender una cripto cuando su precio alcanza un determinado nivel. Es un elemento muy importante de la gestión del riesgo en el trading en general. Las órdenes de stop loss lo que hacen es ayudarte a limitar las posibles pérdidas en caso de que el precio comience a moverse en una dirección desfavorable. En este caso, como sos principiante, podés usar una relación 2 a 1. Es decir, por cada 2 de ganancias arriesgas 1. Si buscas un 10% de ganancias, el stop loss debe estar en un 5% de pérdida y a la vez determinar si ese 5% de pérdida lo podés tolerar. Si no, podrías hacer un análisis al revés. ¿Cuánto estoy dispuesto a perder? Si estás dispuesto a perder un 3%, entonces multiplicado por 2 estarías buscando una ganancia del 6%. Es lo mismo pero al revés. En el primer caso, definiste la ganancia, un 10 y dividido 2 estableciste el stop loss o al revés. Estableciste cuánto estabas dispuesto a perder, en este caso un 3% y multiplicaste por 2 para determinar la ganancia que estás buscando, un 6%. Esto es una relación 2 a 1. Número 2. Diversificación. Si bien lo mejor al empezar es enfocarse en un único activo seguro como Bitcoin, a medida que vayas aprendiendo a operar, lo mejor es ir diversificando. La diversificación implica distribuir las inversiones entre distintos activos para reducir el riesgo. Si bien es un elemento importante de la gestión del riesgo para cualquier inversor, tiene mucha menos importancia si es que todo el tiempo vas a estar haciendo trading. Es preferible enfocarte en una cripto que tener múltiples criptos en simultáneo si es que vas a hacer trading intradiario o a muy corto plazo. Digamos que la diversificación es interesante si es que vas a mediano o largo plazo. Número 3. Dimensionamiento de la posición. El dimensionamiento de la posición implica decidir la cantidad de un activo específico que se va a comprar o que se va a vender. Esto lo que quiere decir es que no arriesgues todo tu capital en una única operación. Yo te dije que lo normal es entre un 1 y un 2 por ciento, pero que lo mejor es siempre ir por el 1 por ciento por operación de tu capital. Es decir, si tenés mil dólares, no inviertas más de 10 dólares por operación. Ese es el ideal. De esa forma te evitas quemar la cuenta. Y a medida que vayas entendiendo cómo funciona este mundo del trading, podés subir esto a un 2 por ciento, pero no más allá de eso. Si no tenés mucho dinero para empezar a hacer trading, en la descripción te dejo un link directo para que te registres en YouHodler y el cupón MSPARC para que recibas chispas gratis para el juego miner canjeables por bitcoins reales. Esos bitcoins los puedes usar para invertir en multihod. Déjame en la caja de comentarios cuál fue la primera criptomoneda con la que hiciste trading.